Semifinales definidas de la Comebol Libertadores Femenina 2022. De un lado, Boca Juniors y Deportivo Cali, y del otro, América de Cali y Palmeiras. Con la victoria de ambos colombianos, es la primera vez que dos equipos representantes del país alcanzan la semifinal en la Comebol Libertadores Femenina y la quinta edición consecutiva, que un equipo colombiano está entre los cuartos mejores de la competencia. América de Cali llegó a cuatro partidos consecutivos sin derrota en el torneo. Son tres victorias y un empate. Su máxima racha invicta en la historia de la competición. Y no solamente eso, América ganó las dos tandas de penales que discutó en Comebol Libertadores Femenina. Además del triunfo ante Universidad de Chile, las escarlatas ya habían eliminado a Corinthians para avanzar a la final de la edición 2020. Y bueno, vamos a hablar de ella, de la máxima goleadora del torneo. Catalina Usme fue la jugadora de América de Cali con más pases para remate con tres ante Universidad de Chile. Y es la líder de dicho registro en la Comebol Libertadores Femenina con 14. Y el otro semifinalista es Palmeiras. Sí, el único brasilero en semifinales. Ganó 2-1 a Santiago Morni en los minutos finales, precisamente a los 95 con 33. Palmeiras tiene puntaje perfecto desde que participa en la Comebol Libertadores Femenina. El Verdun ganó sus tres partidos en la fase de grupos de la actual edición y venció a Santiago Morni en cuartos de final, concediendo solo dos goles en el registro. Con la victoria, los equipos de Brasil extienden su racha invicta ante clubes de Chile en Comebol Libertadores Femenina a 19 encuentros, con 10 victorias y 9 empates ante estos rivales. Con el 80% de precisión en los pases ante Santiago Morni, Palmeiras registró la eficacia más alta de entrega en los partidos de cuartos de final de la Comebol Libertadores Femenina. Muy emocionante los partidos de cuartos de final, ¿no? Va a ser mejor todavía en semifinales. Así que quedate con nosotros, acompañar los partidos y seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales. ¡Gracias!